Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de octubre al domingo 21 de octubre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Empecemos con la lectura, como sabes empiezo con las cartas de Drawing Virtue. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, me da mucho gusto cuando veo que comparten la luz y el amor. Y si te quieres suscribir al canal de YouTube, por favor hazlo, recuerda tienes que darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video para que sepas que subí un video si lo quieres ver. De mis cartas, escojo tres cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas y con estas lecturas si las haces por tu cuenta, guíate por tu intuición, por tu voz interna. Antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Muy bien. El día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. En esta ocasión, como mensaje adicional, decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virgil. Y escojo una carta. Estas son las primeras cartas que hizo Doreen. Es una lástima que ya no trabaje Doreen. Pero bueno, tal vez algún día recapacite y cambie de opinión. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Caring, procurar, cuidar. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo, la corte celestial, me procura y me cuida y mantengo mi corazón abierto para recibir esta procuración, este cariño, este cuidado, tanto para mí como hacia los demás y el resto del mundo. Entonces, bueno, la Virgen nos dice que está presente. Para el día lunes y martes, la carta dice, Verdad Divina. Dice el Arcángel Gabriel. Así se ve la carta. Y dice Arcángel Gabriel, que cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón. Gabriel nos recuerda que hagamos caso de esa voz interna de nuestra propia divinidad y que escuchemos a través del corazón. Aquí también me llama la atención que las dos veces está mencionado de que abre tu corazón. Entonces, escucha tu corazón. Como sabes, este año es la segunda maestría en numerología, es un once y es esa a veces contradicción, que es el ego y el amor. Entonces, estamos ahí muchas veces batallando. Entonces, escucha tu corazón. Escucha con el corazón. El escuchar con el corazón es, por ejemplo, cuando estás, qué sé yo, con un tema político. Yo ya he aprendido que sobre política no hay que hablar, ni con la familia. Pero bueno, hay veces que se agitan ahí mucho los tempestades de las personas, ¿no? Y cuando estás hablando con alguien y dando un punto de vista, y la otra te da también su punto de vista, pero ves que la otra, la contraparte, está como muy intercada, ¿no? Entonces, puede ser que tu voz interna te diga, no tiene caso estar discutiendo esto, porque no vas a llegar a un denominador común. Lo mejor es darle la razón a la persona y dejar las cosas como están, ¿no? Y estar en paz. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere con voz interna, ¿no? Escucha con tu corazón. Y recuerda, siempre parte desde el amor, ¿no? Cuando tomes decisiones, cuando interactúes, hazlo con amor. A mí a veces me azora cuando veo las noticias, de que hay personas que dan sus opiniones o hacen comentarios y pueden ser sumamente hirientes y sumamente graves, y no se dan cuenta que tienen repercusiones negativas sus comentarios. Entonces, al contrario, repiénsate las cosas, ¿no? Es realmente necesario que yo diga esto, si es que lo voy a decir, de qué manera lo voy a decir, de una manera sutil y amorosa, y qué tanto contribuye lo que estoy diciendo, ¿ok? Nosotros sabemos realmente nuestra propia verdad también, ¿no? Entonces, bueno, escucha con el corazón y habla con el corazón. Eso es lo que nos está pidiendo Gabriel. Y recuerda, Gabriel es el arcángel de la comunicación, ¿no? Muy bien, para el miércoles y el jueves, sí, perdón, dice relaciones. Así se ve la carta, y es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Y dice, arcángel Raguel, ayúdame que se cumpla el plan divino, y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Bueno, entonces, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que hay una disociación de la sociedad, muchas veces hasta de la familia, hay muchos pleitos. Entonces, pidamos a Raguel que nos ayude a armonizar nuestras relaciones, ¿no? La relación con nosotros mismos, lo que decía hace rato, el uno al uno, ¿no? El estar en armonía con nosotros mismos, si partimos de nosotros hacia los demás, y pedimos al arcángel Raguel que, por una parte, nos mande a las personas adecuadas que vibren en nuestra frecuencia, y por otro lado, que las relaciones que tal vez no están en armonía lleguen a estarlo. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, iluminación. Y es el arcángel Jofiel y dice, arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayectoria, a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. Y con esto cierra el ciclo Jofiel, porque nos está pidiendo trabajar a través de la honestidad, que también es Gabriel, ¿no? Es la transparencia del corazón. Perdón. Entonces, eres luz, recuerda que eres luz, y trabaja hacia tu camino a la iluminación a través de Jofiel. Esta sabiduría interna que tenemos, por eso muchas veces digo, las respuestas están en ti, ¿no? Tenemos una sabiduría interna, utilízala, utiliza esa voz interna, ¿ok? Muy bien. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra o festeja algo. La carta dice, naturaleza. Así se ve la carta. Y bueno, aparte de la naturaleza como tal, ¿no? Las plantas y el pasto y demás, la madre naturaleza. También esto se refiere a tu propia naturaleza, tu esencia, quién eres tú como alma, ¿no? Entonces, disfruta de tu propia naturaleza, de tu manera de ser, gózate. Muchas veces también he dicho, la persona con la que más tiempo vas a pasar, con la que más tiempo vas a tener unas relaciones, contigo misma, contigo mismo. Entonces, procura quererte, procura estar en armonía contigo. Y muchas veces pasa que no lo estamos, porque las cosas no se dan como queremos, no se dan a la velocidad que queremos, y a veces estamos hasta de mal humor, ¿no? Porque no están en las cosas como queremos, o porque no está fluyendo la situación. No ayuda el estar de mal humor, o estar triste, o estar en una frecuencia baja, cuando no fluyen las cosas. Al contrario, lo que debemos de hacer es cambiar nuestra frecuencia energética. Entonces, recuerda que eres un ser de luz, que eres un ser divino, y que cuentas con todas las virtudes. Entonces, al recordar esto, y al sentir tu propia divinidad, llegas a elevar tu frecuencia vibratoria. Puedes ayudarte a través de la música, a través de la meditación, a través del yoga. Y, bueno, hay unas otras maneras también, que he notado, que son parte de la meditación, como la pintura, o el estar, no sé, en una acción doméstica, rutinaria, lavando los trastes, o barriendo. Seguramente has notado que te pasa, que de repente empieza a divagar tu mente, o empiezas a encontrar soluciones, a cosas que te cuestionabas. Ese es un tipo de meditación. Entonces, esta semana va a ser de un trabajo interno, a sabiendas de que nos procura la corte celestial, estar tranquilos, mantener en alto nuestra fe, y reconocernos como seres de luz, trabajar nuestra verdad divina, la verdad divina, a través de la transparencia, de la honestidad, del amor, mejorar nuestras relaciones, a través del arcángel Raquel, y a través de la sabiduría, saber, que pasos tomar, para nuestro camino a la iluminación, reconociendo nuestra propia naturaleza. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes, les mando un abrazo, y, mucha luz. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!